Mañana va a ingresar un frente de aire cálido y un poco más seco a la región, por lo cual aumentan un poco las temperaturas. Mañana martes vamos a tener cielo parcialmente nublado en zona sur y zona centro. La zona sur mínima de 17, máxima de 26 grados y zona centro mínima de 15 y máximas de 25. La zona norte, sí, ya va a tener cielo despejado durante toda la jornada de martes con una mínima de 16 y una máxima de 27 grados. El miércoles se repiten las condiciones zona sur con cielo nublado, mínima de 20, máximas de 27. Zona centro, cielo parcialmente nublado, mínima de 17 y máximas de 25. Y zona norte, cielo despejado, mínima de 17 y máximas de 28 grados. Así que mañana y pasado algo de nubosidad variable y poco a poco vuelven a aumentar las temperaturas. Encima que ya nos vamos acercando al invierno, aumentan otra vez las temperaturas.